Jóvenes Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás A menos que con afán, viejo afán conserves Tus inquietudes y así nunca enriquecerás Un joven es aquel que vive limpio Con un ideal y me has que alcanzar Anciano es quien pierde la pureza Anciano es quien deja de estudiar Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, viejo serás